Ya por la mañana del viernes, el reclamo de todos estos consumidores era el mismo, tras dormir con todo e hijos dentro de una tienda de supermercado. Que el error era de la empresa y que ellos no se irían de ahí sin su pantalla. ¿Qué precio es ese para usted? Para mí son tres pesos con 29 centavos. Bueno, dígame cuál ha sido la situación, por qué ustedes no han salido de este centro comercial. Yo estoy esperando una respuesta, porque el gerente de ayer de la tienda dijo que iba a esperar el de Profeco para que nos dieran una respuesta. ¿Usted ya lleva más de 11 horas aquí? Yo estoy aquí desde las 7 de la tarde de ayer. Entonces ya son 12 horas. Ya no nos quisieron cobrar, porque suspendieron la caja, porque ya no nos quisieron cobrar. Si no venimos a robar, venimos a pagar y no nos quieren hacer válido nuestra compra, porque venimos a comprar. Ah, entiendo. Y cuando no les quieren cobrar, ¿usted no se quiso retirar de este lugar? No, porque a mí me tienen que respetar el precio y lo que yo vi. Ahora, si fue un error, pues es error de ellos. Sí, está bien, son humanos y se pueden equivocar, pero el error también lo marcaron en las bocinas. O sea, dos errores, pues no. Pero algunos, según esta imagen, en un solo carrito demandado, llevaban hasta ocho cajas de televisores, evidenciando que colocaron los más que pudieron en ellos. Y es que esta historia, las noticias, se la presentó a nuestro público totalmente en vivo, en el espacio de la mañana. Ahí los quejosos confirmaron en ese momento que primero, estaban por su voluntad propia, dentro de esta tienda y que se podrían retirar sin los aparatos, cuando ellos quisieran. Y que efectivamente, entre ellos había adultos, niños y hasta una mujer embarazada, atrincherados y sin comer. Hasta que la Profeco y la gerencia de la tienda les dieran la razón, se iban a retirar. Te insisto, ustedes están aquí por su gusto. Por nuestra voluntad, porque queremos, pero porque queremos exigir algo. ¿Quién tiene que destrabar esto para ustedes? ¿Profeco? Si Profeco viene y nos da una aclaración y nos dice por qué en la situación del otro bodega sí se resolvió y aquí no, yo te lo voy a entender. Pero que diga, en el otro bodega pasó esta situación, es diferente. Me decía una persona, ¿hay 150 personas aquí? Es una exageración. Puede que con niños y todo haya menos de 150 personas. Somos muchas personas. Pero realmente, una persona embarazada, ¿cuánto vale para ti? Un niño, ¿cuánto vale para ti? Puede haber dos niños y eso para mí ya es suficiente como para que hubieran tenido la humanidad. ¿Qué querían? ¿Que fuéramos a tomar agua al baño? ¿A las llaves? El agua está sucia, son seis niños que están aquí con nosotros. La mujer embarazada sí se sentía mal. No había quien decirle. A las 10 horas del viernes, por fin llegó personal de Profeco, quienes, antes de ingresar a la tienda, dialogaron brevemente con las familias de los que adentro continuaban, reclamando su aparato electrónico. Mi menorita está en la casa. Sí, no, yo no tengo todo eso. Miren, si no se puede empezar ahorita la situación, ya en caso de ese, pues la menor no puede adquirir el producto, se cree que es ausente, pero necesitamos primero ver la situación, cómo está allá adentro. Y minutos después, la solución a este conflicto, que cumplía ya 15 horas continuas. Pero volvimos a ver a Noé, y con gusto confirmaba que pagó por su pantalla 3 pesos con 29 centavos, y que hasta cambio le dejó en favor de la tienda. ¿A cuánto te salió la tele? A 3.29. ¿A 3 pesos? Con 29 centavos. ¿Cómo lo pagaste? ¿Tarjeta, en efectivo? No, di 4 pesos y les dejé los centavos. ¿El redondeo? No, no redondea, nada más no me los dieron. ¿Y esto fue en general a todos? A todos nos los están agarrando 3.29, uno por familia. ¿Y no más televisores? Se equivocaron en las bocinas y en otras televisiones más grandes y nada más nos respetaron. Pues, llegamos a un acuerdo, porque había gente que tenía muchas televisiones y nos pusimos que lo dieran a un mejor precio, uno por persona, porque también tenemos que entender que no pueden perder tanto. Llegamos a un acuerdo, gracias a ustedes que nos ayudaron, porque nos hicieron que nos hicieran caso, y a la Profeco. Yo te pregunté en la mañana, ¿vale la pena o tres horas después, vale la pena? Voy a llegar a ver el Netflix en mi tele, jugar a Xbox, voy a ver la final. Se confirmó que fueron 35 los televisores vendidos a un bajo precio por el error de la tienda, uno por cada comprador, y fueron solamente de una medida. No se negoció dar otros electrodomésticos, como también reclamaron al inicio. Cabe recordar que un caso similar ocurrió meses atrás en la ciudad de Chihuahua, en una tienda que no es del mismo grupo. A lo sucedido ahora, en Ciudad Juárez. Con imágenes de Oscar Gutiérrez, Héctor Martínez Hinojos, Las Noticias.